Estamos ahora con el abogado David Sperber. Muy buen día, abogado Sperber. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. Gracias, muy buenos días y muy buenos días a todos. Cuéntenos, ¿cuáles son esos desafíos, estimado abogado, para Ecuador en cuanto a la educación inclusiva? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto todavía no se ha logrado desarrollar para las personas que necesitan esa educación inclusiva? Lo escuchamos. Muchas gracias. De lo que hemos podido detectar y con el apoyo de algunas fundaciones, estamos hablando de más de 80 mil niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad y que sufren todos los días porque existen dos problemas principales. El primero, un tema de acceso a la educación, es decir, que aquellos niños que aplican a un colegio, a una institución educativa y no son admitidos por su discapacidad. Y la otra es que una vez que un padre o una madre ya consigue que su hijo esté en la institución educativa, las instituciones no tienen la capacidad para educar adecuadamente a ese niño. Y lo que intentan hacer, y es lo que pasa en la práctica, es que buscan cualquier pretexto para que ya no continúe en la institución educativa y pase a otra institución educativa. Ahora, abogado, el tema de este acceso a la educación, estamos hablando que es un tema de educación pública y también de educación privada, eso por un lado. Y también, ¿cuánto realmente entonces, por parte de los padres de familia, por parte de las autoridades, ha podido llegar a diálogos para que haya realmente esa inclusión en la educación? Abogado Esperbe. Gracias. Esto está sucediendo principalmente en las instituciones educativas privadas, no significa que no sucede en las instituciones fiscales o públicas. Además, principalmente las instituciones educativas privadas, que tienen la obligación, igual que las fiscales, de admitir a niños con discapacidad o niños neurodivergentes, no lo hacen, porque para ellos o para muchos de ellos resulta un mal negocio. ¿Qué hemos hecho? Hemos acudido al Ministerio de Educación para solicitarles que dicten un acuerdo ministerial, que sabemos que es una solución de corto plazo, pero por lo menos eso va a permitir un acceso y una permanencia inmediata a miles de niños y niñas. También hemos acudido a la Asamblea Nacional, donde agradezco a la Presidenta de la Comisión de Educación, la Asambleista Yolanda Pluas, porque nos ha dado una apertura para analizar cuáles serían algunas posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ahora, la Ministra de Educación, Alegría Crespo, abogado Esperber, ha mencionado en sus redes sociales y en los últimos días, como en varias entrevistas, que al ser educadora, ella, por muchos años, le ha costado y le ha dolido aceptar la normativa sobre la inclusión y también que, como ministra, tiene el compromiso y la responsabilidad de mejorar las condiciones para que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la educación. Pero poco o casi nada se ha logrado hasta ahora, abogado. Sí, la señora Ministra, Alegría Crespo, nos dio audiencia, estuvimos con un viceministro. El problema es que hacia el equipo de la ministra es donde no se han ejecutado las instrucciones que ha dado la máxima autoridad. Hemos participado en talleres donde quieren ver cómo se dicta un acuerdo ministerial. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese acuerdo ministerial no existe. Y lo más irónico es que les preguntan a los que van a ser regulados qué es lo que tienen que hacer. Les preguntan a las instituciones educativas privadas, las que no quieren tener una inclusión, a ellos desde quienes les están pidiendo qué pueden hacer. Entonces, es una contradicción que actualmente sucede en dicho ministerio. Usted mismo, estimado abogado, pues ha denunciado el caso de un familiar muy cercano. Ha mencionado que se ha violado la Constitución, el tema de que el Estado garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad, eliminando las barreras de su aprendizaje. Que de momento solamente queda en tinta e impreso en la Constitución. Pero, insisto, abogado, poco o nada se ha logrado o se ha intentado por parte del Estado también cambiar esta situación. Darle un giro a favor de las personas con discapacidad y que realmente tengan un acceso a la educación. Así es. Presentamos una acción de protección. El caso es de mi hijo, William. Y justamente le estamos pidiendo a la jueza para que resuelva, no solo que le admitan a mi hijo en una institución educativa, sino que le ordene a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Educación, para que de forma coordinada, exista la normativa correspondiente y que se cumpla dicha normativa para que niños, niñas y adolescentes con cualquier tipo de discapacidad sí puedan tener una educación inclusiva y esto afecta para que sea en lo que se denomina su proyecto de vida. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que la acción de protección está buscando en este momento y que la audiencia esperamos que sea en la próxima semana. Mire que por parte del Ministerio de Educación también y sobre todo también se comunica, se menciona que se continúa fortaleciendo la educación inclusiva en el Ecuador mediante varias acciones como con la formulación e implementación de política pública que asegure el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación, la promoción y culminación del proceso educativo de los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. Pero abogado, lo escucho y esto realmente no camina hacia ningún lado por parte del Ministerio de Educación. Hay que aclarar aquello. Hasta el día de hoy, como muy bien menciona, no tenemos en concreto nada. Esa es la realidad. Ahora, también el tema de la educación de niños con discapacidad cognitiva o necesidades educativas especiales que enfrenta desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Usted como padre de familia también, para el resto de conglomerado de padres de familia, ¿cómo deben moverse y hacia dónde también y con quiénes? No sé si con empresa privada, con profesores especializados, sin tratar de victimizar a estos colegios públicos y privados que no cuentan con los recursos ni tampoco con el desarrollo como para poder llevar una educación inclusiva. abogado Sperber, ¿cuáles son esas alternativas? ¿Cuáles son esos desafíos también por parte de los padres de familia? Sí, a ver, hay fundaciones, el día jueves justo conversábamos con una fundación que tiene una plataforma educativa que es gratuita. Es gratuita la plataforma para que los profesores pueden acceder a ella y pueden aprender, porque hay que capacitar a los profesores, porque son ellos los que van a estar y están todos los días con los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Los padres de familia hacen lo imposible para que sus hijos tengan la mejor educación. Entonces, el apoyo de los padres, créanme de todo corazón, nunca les va a faltar a las instituciones educativas de los profesores. Entonces, debe existir mayor apoyo por parte de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque existen otros padres de familia que tienen miedo por desconocimiento a que su hijo o su hija, que está en un aula, comparda dicha aula con otro niño que puede tener algún tipo de discapacidad. Entendemos que el desconocimiento afecta a estas decisiones, pero existe el apoyo hoy en día de varias fundaciones, organizaciones no gubernamentales que están ayudando justamente para que sean los profesores, las familias, los padres que reciban algún tipo de apoyo y funcione el tema de la inclusión educativa. ¿Y cómo llegar a esas fundaciones, abogado? ¿Existen realmente los accesos, las facilidades para poder llegar? Y hablando ya a nivel país, ¿no? No solamente quizás en Quito, en Guayaquil o en las principales ciudades del país. Sí, tenemos claridad de que desafortunadamente algunos lugares del Ecuador ni siquiera tienen apoyo justamente por ese tema. Estuvimos en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, vamos a estar otra vez el miércoles, justamente porque varios asambleístas que son, que no están en Quito o Guayaquil, justamente estaban mencionando que si en Quito y Guayaquil existen estas dificultades, imagínense las dificultades que tienen otros padres en algunas ciudades lejanas a la capital de dicha provincia, o de cualquier provincia. Entonces, justamente estamos armando una página web para que los padres de familia puedan tener un mayor conocimiento y un acceso de a quienes pueden contactarse para justamente conocer en mayor detalle quienes pueden ayudarles en este tipo de situaciones. Nos reitera, por favor, cuál es esa página web para que puedan tener acceso a todas aquellas personas que están teniendo este inconveniente, este problema, también a quienes nos escuchan, abogado. Sí, esa página ya existe, la estamos armando, es una página en Facebook, es Educación Sin Exclusión y justamente lo que estamos armando, esperamos que esté lista para los próximos días, es incluir toda esta información para que los padres puedan acceder a estos datos y de esa forma acceder a conocer sobre quienes pueden apoyarles en las distintas ciudades y provincias del país. Abogado, el Ministerio no controla los procesos de ingreso y por eso existe este tipo de discriminación. Usted lo ha mencionado y esto hay que dejarlo bastante claro, para que se tomen medidas desde el sector público y directamente desde el Ministerio de Educación. Así es, el proceso para sancionar a una institución educativa privada por la negativa del acceso a la educación es engroroso y por no decirlo, imposible. Nosotros ya lo vivimos y el mismo Ministerio de Educación nos dice usted tiene la obligación de presentar la prueba cuando son justamente las instituciones educativas las que se niegan a entregar la información mínima necesaria para iniciar un proceso administrativo sancionador. Y si luego por algún motivo sí se logra sancionar a dicha institución, resulta que las sanciones son irisorias. Entonces el sistema no funciona. Inmunidad e impunidad, siempre menciono en estos casos, abogado. Y por otro lado también la falta de capacidad y de voluntad política. Si lo comprendiéramos así un poco más de manera integral, la tasa de abandono escolar en niños con discapacidad ha aumentado en Ecuador y es una situación tan grave como preocupante en el país. Así es. Imagínense que todo padre y madre lo que busca es la mejor educación para sus hijos. Pero si el Estado, los colegios son quienes impiden o no apoyan para que niños con discapacidad puedan estar educados, entonces a futuro esos niños y niñas tienen una gravísima imposibilidad para integrarse en la sociedad, que eso es lo que buscan todos los padres para sus hijos. Abogado, queremos agradecer su entrevista, dar invitación a una próxima ocasión. Estaremos atentos a cómo se va desarrollando esta educación inclusiva en nuestro país y directamente con algunos casos específicos como el suyo. Muchísimas gracias por la invitación y les estaremos informando. Gracias. Gracias al abogado David Sperber hablando sobre las carencias en la educación inclusiva en nuestro país. Ocho horas veinte minutos. Regresamos enseguida con más de aquí en Noticias.